¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los bloques estaban formados por 3 ediciones y el año lo completaba la edición básica que era M12, M13 el año que tocaba Pues ahora lo que hacen los de Wizards es sacar 2 bloques completos al año Entonces repartidos en 4 ediciones Y el formato estándar cubre 3 bloques en vez de 2 Al final siguen siendo 6 ediciones pero son de 3 bloques distintos en vez de 2 Bueno, el nombre de la colección Kaladesh, el bloque Kaladesh, ¿no? Sino el primero de 2 Cantidad de cartas, 264 Eventos de presentación empiezan el 24 de septiembre, siendo un viernes Un sábado, perdón Y también el 25 O sea, este fin de semana de 24 y 25 Se organizan los eventos de presentación en las tiendas En las tiendas Porque el Magic Online llega un poco más tarde Eventos de lanzamiento ¿Qué quiere decir esto? Es la fecha en la que se ponen las cartas a la venta En las tiendas Y en Magic Card Market y todo esto 30 de septiembre Que es una semana más tarde O sea, es el primer viernes después del evento de presentación 30 de septiembre Y ya se puede jugar Ya entra en estándar, en Legacy, en todos los formatos, ¿vale? Fin de semana de lanzamiento Del 30 de septiembre al 2 de octubre Vale, este es el fin de semana donde se puede jugar, ¿vale? El Game Day Del 22 al 23 de octubre Es cuando se organiza el torneo Torneo de Game Day, ¿no? Que conocen todos Es a las tres semanas del lanzamiento Eventos de presentación en Magic Online Del 7 al 10 de octubre Para pilares, ¿no? Fechas de lanzamiento en Magic Online 10 de octubre El Pro Tour de Caladesh 14 al 16 de octubre Ubicación del Pro Tour Honolulu, Hawái Formato del Pro Tour Bueno, suizo estándar Draft para top 8 Bueno, para top 8 estándar Ojo A ver, ¿qué más? El código de letras KLD Y el hashtag de Twitter MTG KLD El idioma... En el que... Los idiomas en los que tendremos cartas Pues los de siempre, ¿no? Inglés, 2 de chino Trans, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués, ruso y español Disponible en... Disponible en... Sobres... Mastos de Prince Walker Bundles, kit de construcción Y shift box Vale, esto vendrá para Navidad Todos los... Ahora se llaman Mastos de Prince Walker Solo estaban disponibles en inglés Vale, esto compras un fan pack En España Los sobres que abrías estaban en inglés Tanto los sobres como... Como librito, ¿no? El manual, digamos Estaban en inglés Bueno Vamos a dejar todo este rollo Que está ya... Vamos a ver la carta, ¿no? Aquí tenemos la carta, señores El arte de Saeli Vale Vale, muy importante mirar aquí en... El arte... Se ve que es una foto, ¿vale? No es un... No es el dibujo que vamos a tener en la carta Vemos la foto que es 30 de septiembre Que 30 de septiembre es la fecha de lanzamiento Vale Esto quiere decir Que esta carta se venderá como... Buyer box Yo creo que va a ser eso O sea, todo el que compre una caja de sobres Dentro de una tienda autorizada Recibe gratis esta carta Entonces El arte es arte alternativo Si vas a una presentación Que es una semana antes del evento de lanzamiento Y abres esta carta Tendrá otro dibujo ¿Vale? La carta va a ser la misma Va a costar... Va a tener el mismo coste Va a ser un concurso O sea, va a ser exactamente la misma carta Solo que Va a tener otro dibujo Y no va a tener la fecha Ni va a ser foil ¿Vale? Entonces Tenemos aquí La carta Buy a box Que es foil Una carta azul El coste de mana es 4 incoloros Y 2 manas azules Es un concurso Una carta rara ¿Vale? ¿Qué nos dice la carta? Elige una opción o las dos Choose one or both Primera opción Crea un token Una ficha Que es una copia del artefacto objetivo ¿Vale? ¿Qué hacemos? Copiamos un artefacto ¿No? Y la segunda opción es Crea un token Que es una copia del artefacto objetivo Excepto Que es un artefacto en adición a los otros tipos ¿Vale? Si tenemos un humano hechicero guerrero Pues tendremos un token Artefacto humano hechicero guerrero ¿Vale? Lo de Los tipos Pues Hay mazos que tienen Tribales O Te dice cuando Por ejemplo Cuando un humano entra en el campo de batalla Pues el campeón de la parroquia Obtiene más uno o más uno Bueno Pues si copias con esta carta Si copias un humano El token que entra Dispara esta habilidad Importante ¿No? Importante Que sea del tipo Que sea ¿Vale? Entonces También con artefactos Si En affinity En afinidad por artefactos Pues Esta ficha Contará con artefacto Pues nada Ya está El spoiler Solo nos muestra Una carta ¿Vale? Es la primera carta De la colección Que vemos Nos quedan 263 Supongo que Las próximas Ya las veremos En vídeos De Yo que sé Para Cubrir Por lo menos 4 o 5 cartas más También supongo Que al principio Salen las cartas especiales Como En este caso El buyer box Las siguientes Serán Las cartas De los mazos predefinidos O las cartas Promo O algún tipo De carta especial Que se puede filtrar Antes que las cartas Normales ¿Vale? Antes de haber una común Entonces tendremos cartas especiales ¿Vale? El logotipo Se ve Un poco Raro Aquí ¿Vale? Bueno Hay que tener en cuenta Que es una foto ¿Vale? Ya con algún móvil O con alguna cámara Mala ¿Vale? No es un escaneo Ni la versión digital De lo que será la carta Pues nada Espero que te Que te ilusione La carta ¿Vale? Si te gusta Azul Seguramente Ya estarás pensando En que mazo utilizarla O como aprovecharla Dentro del mazo Que ya tienes ¿Vale? Si te ha gustado el video Dale me gusta Y si aún no lo has hecho Suscríbete al canal Para más contenido Muchas gracias A todos Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!